Así como aquella mujer, Señor, hace dos mil años Necesitó solamente tocar el borde de tu manto Solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos Extender nuestras manos a Ti Que liberes nuestra alma, nuestra mente Que restaure nuestra vida, Dios Para llegar a la estatura del varón perfecto Así como aquella mujer, quizá Hemos gastado todo, intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último, ella había intentado Y no le iba bien, le iba peor, dice Pero esa vez ella escuchó que el Maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento Él está pasando con un manto de misericordia Extendiéndote a Ti, Su amor, Su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre 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 Sería Yo sé Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tocara el borde de su manto Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya A Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos Y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Dilo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Levántalas Y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh Maestro Queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos te adoran Tú eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres el amado Amado mío Amado mío Eres el amado mío Eres el amado mío Eres el amado mío No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Más grande Que estar a tus pies Más grande Que estar a tus pies Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies ¡Gracias! Tus misericordias cantaré, cantaré, cantaré perpetuamente Haré notoria tu fidelidad con mi boca Publicaré tu gloria, oh Jesús Publicaré tu gloria y tu fidelidad Tus misericordias cantaré, cantaré, cantaré perpetuamente Haré notoria tu fidelidad con mi boca Publicaré tu gloria, oh Jesús Publicaré tu gloria Tu fidelidad ¿Quién como tú, poderoso Señor? Potente es tu brazo, fuerte es tu mano ¿Quién como tú, de ti viene el poder? Y tu misericordia Y tu misericordia Yo la puedo entender ¿Quién como tú, poderoso Señor? Potente es tu brazo, fuerte es tu mano ¿Quién como tú, de ti viene el poder? Y tu misericordia, ¿quién la puede entender? ¿Quién como tú, de ti viene el poder? ¿Quién como tú, de ti viene el poder? ¿Quién como tú, de ti viene el poder? Y tu misericordia, ¿quién la puede entender? ¿Quién como tú, de ti viene el poder? Y tu misericordia, ¿quién como tú, de ti viene el poder? Y tu misericordia, ¿quién la puede entender? Y tu misericordia, ¿quién la puede entender? ¿Quién como tú, de ti viene el poder? Te damos honra, Rey de reyes Te quiero levantar a ti, mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y a descender tu poder, a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra 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 Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Es descender tu presencia Es descender tu poder, a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, ay, gloria de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Levanta sus manos, fíjate al Señor, gracias Lo harás una vez más, Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Señor, aleluya Aleluya Oh Señor, hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria En mí 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 Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Tómame Señor, yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, es milagroso revento, manifiéstate aquí, al rendirte adoración. Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia. Son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria. Siento su gloria, es su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Desciende y llega a este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Dame tu santidad Anhelo ver tu rostro Jesús Y escuchar tu voz Ven visítanos Señor Y muévete aquí En ti, en ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Desciende y llena a este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Me da tu santidad La nube de tu gloria Desciende y llena a este lugar La nube de tu gloria La nube de tu gloria Anhelamos Anhelamos Ven, ven visítanos Muevete 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 Eres bienvenido Espíritu Santo A este lugar Te invitamos Entra 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 Eres anhelado Eres deseado Mi generación No se vuelve ese tu amor No se vuelve ese tu amor Ven, ven visítanos Jesús Da libertad Salvación A mi alma Salva Visítanos Jesús Oh, quiero ver tu ojo Quiero escuchar tu voz Ven, ven visítanos 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 Que se abra los cielos Deciende y llena a tu gloria Ven, ven visítanos Anhelamos tu presencia Jesús Visítanos 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 Jesús 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 Quiero tocar tu pantalón Visítanos 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 Jesús Visítanos Visítanos La nube de tu gloria Desciende Desciende Y llena este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad No te Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en esa cruz Adorarte en verdad Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Horas y horas Adorándote Adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Tú sabes que yo Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Y así estar perdido Horas y horas Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Ayúdame Señor 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 Ayúdame Señor